¿Qué pasa que hay bronce? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... Pokémon GO Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo? Creo que este es el tercer vídeo, o sea, os lo digo así de claro Yo no sé, bueno, aquí es bastante tarde, ¿vale? En España, estaba en la cama y he visto Que había gente de mis amigos Que son suportes de Facebook, cualquier persona Que se haga suportes de Facebook, la voy a agregar A mis amistades de Pokémon GO Hasta que llegue a los 400, ¿vale? Porque si llego a los 400, pues ya, ya, ya no puedo agregar A más, entonces habrá lista de espera y demás Pero como han ampliado, hay huecos, así que Ahí lo dejo y no paraban De invitarme, así que he dicho, pues sabes qué Quebron, vamos a registrar el nuevo legendario Mañana ya le daremos caña al evento, ¿vale? Puesto que aquí todavía no ha empezado el evento, pero como Me están invitando de otras partes del mundo Digo, pues mira, vamos a registrar a Xerneas Y os voy a enseñar la manera De intentar lanzar De intentar capturarlo fácil Y rápidamente Todavía no sé cómo se le lanza, pero Ni si está cerca, si está lejos, no tengo ni idea, pero Lo voy a descubrir, hombre Para vosotros, claro que sí, así que voy a esperar Que me inviten y le damos mucho mambo Al nuevo legendario en Pokémon GO Quebrons, me acaban de invitar Atención, vamos a darle caña Vamos a registrar Este pedazo de Pokémon Nuevo de tipo Hada Xerneas, que me vuelvo loco Que me vuelvo loco 45.899 puntos de combate Recordad que para ir a por Xerneas lo que tenemos que hacer Es a Pokémon de tipo Bueno, fijaros, fijaros esto, eh Fijaros qué maravilla Pokémon de tipo Acero, más que de tipo Que tenga ataques de tipo acero, ¿vale? O veneno Así que, ya lo sabéis Yo creo que lo mejor del mundo será Meter Metagross Como si no hubiera un mañana Quebrons Y dejarnos de tonterías ¿Vale? Metagross como si no hubiera un mañana Si los tenéis con Puño Bala Y Puño Meteoro Yo creo que sería lo ideal Así que Vamos a intentar darle Muchísima caña A este pequeño Pokémon legendario De tipo Hada A tope Pues ya tenemos aquí La cuenta atrás 8, 7, 6, 5 Vamos Recordad que hay Bronze Noid Con Pokémon que tengan Ataques de tipo Lucha Bicho Siniestro Ni dragón Porque no le haréis daño ¿Vale? Ataques de tipo veneno Ataques de tipo acero Es lo ideal Para hacer muchísimo mambo Muchísimo daño A este Pequeño Bueno, pequeño Fijaos Qué cornamenta Porfa Mirad, mirad Es que se ve inmenso Se ve precioso Me chifla Me encanta Keirons No creo que sea un Pokémon Que se tire fácilmente Con pocas personas No creo Somos 16 Está bajando rápido Pero claro Es que siendo 16 Joder, como para no bajar ¿Vale? Pero no sé Oye, qué cornamenta Qué fachada tiene Por favor Qué fachada Recordad Si no está potenciado Por el clima El 100% Es el 2160 Puntos de combate Y si está potenciado Por el clima Sería 270 1.700 Un puntos de combate El 100% Bueno Vamos a ver Qué tal se le lanza Yo creo que es bastante grande ¿Vale? Así que creo Que va a ser bastante sencillo ¿Vale? Poder realizar Buenos lanzamientos Excelentes lanzamientos No buenos lanzamientos Así que bueno Se hace pequeñito Xerneas Vamos a ver Si lo podemos capturar De manera rápida Fácil y sencilla Claro que sí Tenemos uno de 2.112 Que no es El mejor del mundo Ya os digo Porque es 2160 El mejor Así que Bueno Es lo que hay ¿Vale? Tenemos aquí diferentes Cositas Maravilloso Y ya os digo Que voy a ver Cómo lanzarle Bueno 15 honor ball Solo Ojo Ojo Ostras Ostras Pero si es que es inmenso Si es que ocupa Toda la pantalla Pero habéis visto Qué maravilla Que hay Habéis visto Qué maravilla Muy fácil De capturar Ya os lo digo yo Voy a empezar con piña Para que no entre a la primera Ni nada Vale Le tiramos Yo Mirad Yo creo que eso ya es excelente Yo creo que eso es excelente Esperaremos a que ataque Está muy cerca O sea que Yo es que creo que no hace falta Ni No sé Yo creo que no hace falta Ni hacer el truco De dejar pulsada la bola Dejarlo en excelente El circulito Y ahora cuando ataque Tirarle Yo creo que directamente Bueno Vamos a probar Uy 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 Está Vale Se me ha quedado enganchado Ya sabéis que hay el buque este de la bola Que conforme vas haciendo cosas Se traba No pasa nada No pasa nada Vale Yo diría incluso Que no hace falta Ni que esperemos O sea yo creo que Uy es que está muy mal O sea está muy mal El truco Yo creo que Haciendo directamente Bueno es que claro Es que luego te ataca Es que luego te ataca Vale Haciendo directamente Que Ibrons El truco de hacer Cuando esté en excelente Intentar lanzar Parece que esté cerca Pero no está tan cerca Cuidado Tranquilos Vamos a intentar Descifrar Cuál es la manera buena Voy a intentar Ya os digo Hacer el truco de siempre Vale Excelente Yo creo que así Ya está el que excelente Y cuando ataca Hacer un lanzamiento en medio Vale El círculo es inmenso Cuando ataca Hacer un lanzamiento Tampoco hace falta Que dé mucha vuelta Que dé mucha curva Porque como podéis ver Está bastante cerca Está bastante cerca Y es complicado Y tenéis que esperar A que haga bastante el movimiento Vale Fijaros El círculo ya ha quedado en excelente Es grande Pero ha quedado en excelente Y ahora cuando nos ataque Ahora Lanzamos Y en medio va a ir Y ya lo veis Si no entra Pues entrará de aquí poquito Vale Intentaremos registrar Pero bueno Estoy tirándole piñas Vale Para que veáis que el lanzamiento Es bastante fácil Vale Esperamos a que ataque A ver A ver Que bonita es la cornamenta Por favor Que bonito Pokémon Que vamos a registrar ahora mismo Si señor Así si Vamos Xerneas ataca Hijo mío Vale Nos ataca Lanzamiento sexy En medio Es muy Pero que muy sencillo Hacer excelente Ese Keybrons Muy sencillo Os lo digo de verdad O sea que no nos preocupemos No nos preocupemos para nada Vale Voy a tirarle ya Una de estas Vale Una plateada para que se venga Que quiero registrarlo Quedan nueve todavía Pero bueno Yo creo que podemos hacerle bastantes excelentes Vale Me ha costado el pillarle al principio Pero ya os digo A la que le tiréis un par o tres de veces Y veáis donde está exactamente Truco de dejar el círculo muy grande En excelente pero grande Y nada Y nada A la que ataque En mitad de ataque Le hacéis un lanzamiento En el hocico Y para adentro Y para adentro Papu Fácil Rápido Y para todos los públicos Xerneas Ataca hijo de mi vida Fijaros Es que es súper fácil O sea Es mucho más fácil Que los Landorus Es mucho más fácil Que los Zundorus Es mucho más fácil Que todos Ya os lo digo yo Así que Bastante facilito Vale Le voy a tirar otra plateada Y luego ya Le tiro doradas Vale Fijaos Que acaba de atacar Es que Es que es muy sencillo Es que es muy sencillo De verdad Este Este la verdad Que va a ser excelente Tras excelente Todo el rato Si encontráis una misión De realiza No sé cuántos excelentes No la rechacéis Porque con uno de estos Ya os digo yo Que le podéis hacer Muchísimos Vale Nos ataca Lanzamiento Otro excelente En este caso con dorada Para que se venga con nosotros Uno Nada No viene Ojo Que todavía se está poniendo Revoltoso Se está poniendo Revoltoso Xerneas Por favor Pero esto que es No me digas esto Papu Vamos Vamos Hola Xerneas Ataca Hijo de mi vida Si Si Vale Perfecto Nos ataca Lanzamiento Sexy Con el círculo tan grande Es que es hasta difícil No pegarle en el centro Dos No entra No entra Otra cosa es que Que el ratio de captura Sea bueno o no De este Pokémon Porque ya habéis visto Que llevamos Un montón de excelentes Y no le da la gana No le da la gana De entrar Esperemos que entre Pues en un momento dado Hola Hijo de mi vida Si Si Vente Xerneas Va por favor Papu Vente ahora si Excelente Tienes que venirte Hijo mío Por favor Uno Dos Y tres Ahora si Capturado Registrado Este nuevo Pokémon Legendario Sexta generación En Pokémon GO Aquí estamos Precioso Precioso Me encanta Aquí lo tenemos Quebrones Primeros caramelos Ahí estamos Ya os he dicho Que era bastante malo 2160 El 100% Y 2701 Si es el El potenciado Pero aquí va Fijaros Fijaros que maravilla Me encanta Me encanta Me chifla Guau Buah Que ganas de hacer Más y más y más No voy a parar De hacer Estos pequeños Pokémon Claro que sí Like al vídeo Claro que sí Siempre se agradece muchísimo Comentad Lo que os dé la gana Suscripción y campanita Para estar informado De todo lo de Pokémon GO De manera oficial en español Este es vuestro canal Y mucha pero que mucha suerte En vuestras capturas De Xerneas Que hagáis todos Lanzamientos excelentes ¡Vamos! ¡Keybron Gamer! ¡Baila conmigo!